Samuráis, explíquenme de qué manera quieren ser humillados. Porque fácilmente podría humillarlo a los tres al tiempo. ¡Yate mire, wakasá! Dejunkan, ¡tasukenekita zó! ¡Zuíven ya la letra, mití, doná! Naruto, ¡osocunate, sumare! ¡Aいつ, ¡sonna ni tsuyenka! Dejunkan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad piensas enfrentarme tú solo, Dorado? ¿Sin ayuda de tus amigos? ¿Tienes mucha confianza, eh? No es confianza, querido. Es simplemente sentido común. Si no tienes miedo, entonces enfrentate solo contra él. Veamos si puede sobrevivir ese minuto de enfrentamiento, Samuráis. Lo que voy a hacerte, Dorado, lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Y delante de todos tus amigos, a... ¡Mada, mada, mada, ¡suyokunare, zonk! ¡Kuró, suite nigero! ¡Okaora-tachi ni me makasero! ¿Eso piensas? ¡Enfréntame! ¡Veamos qué es lo que tienes! ¡Dudo mucho que seas más poderoso que el jinete! ¡No es una자�ovich de estrellas! ¡Y si no me la venía! ¡No, de la venía! ¡No es una chica que le da un poco más poderoso! ¡Yo le gané! ¡Kaini que tenia con la fuerza de un poder de frente a un mundo del mundo! ¡Jump se había perdido en el mundo! ¡No, no! ¡Ven a los profesores! ¡Ven a su maestro! ¡Ven a los alias, ¡el tiro y al monito! ¿Qué te hace pensar que no podré contar ti? ¡Sekai no minnamo escueba ii dake daro! ¡Namina! ¡Sóda yonah! ¡Itsu yasumi! ¡Hah! ¡Kikuro! ¡Akita! ¡Kikuro! ¡Sugi no chitén ni muakado! ¡Oka no minnamo! ¡Respira! ¡Porque solo te quedan quince segundos de vida! ¡Así que prepárate! ¡Ahora ni te agete kure! ¡Minna no genki! ¡Vakete kure! ¡Yen no! ¡Meta! ¡Impresionante! Debo reconocerlo, samurai llorado. Eres más de lo que esperaba. ¡Es mi turno! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué esperas? ¡Te voy a reventar, Samugei! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué rico! ¡Ja, ja, ja! Aunque eso me encantaría, déjame decirte que quien perderá serás tú. ¡A todos ustedes terrícolas son tan arrogantes! ¡Qué fastidio! Hablas demasiado, querido, porque más bien no me muestras el poder que tienes. Y así podremos ver quién es más poderoso. ¡Hazlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo desviaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Su poder te logró tumbar. ¡Sama autósta, meniapé! Tus amigos también han caído. Me sorprende que aún sigas en pie. ¿Qué te parece si te doy la revancha? Pero esta vez que no sea por tumbar, que sea muerte. ¡Suficiente! Ya su tiempo de PPAR ha acabado. ¡Es todo! Reanimen a los caídos y retomemos ese enfrentamiento. Esto no se quedará así, Dorado. Tú levántate, me decepcionas. En cuanto a ustedes, Aves y Brujo, ¿quién será el primero en ser derrotado? ¡Párate, Sakura, porque perderás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!